Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, viernes 30 de agosto de 2019. El comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges, se reunió con el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo para alinear acciones contra el régimen de Nicolás Maduro y su protección a grupos irregulares y organizaciones criminales como las FARC y el ELN. Holmes Trujillo advirtió que denunciarán ante la Organización de Naciones Unidas la estrecha relación de la dictadura venezolana y los disidentes de los grupos terroristas colombianos. Por su parte, Julio Borges recordó que, como llevan años denunciando, Maduro no es un simple dictador, sino que conforma un régimen forajido que promueve el terrorismo a nivel regional, implicando una clara amenaza para el continente y el mundo. Por ello, ambos reiteraron la urgencia de incrementar la presión internacional para lograr la salida del régimen y poder evitar que este mal continúe avanzando a otros países de la región. El director del Centro de Comunicación Nacional del Gobierno Legítimo de Venezuela, Alberto Federico Rabel, denunció que Maduro ha colocado al Canal Telesur como plataforma oficial de los incidentes de las FARC para promover sus mensajes y llamar al lanzamiento de armas contra el gobierno de Colombia y del presidente Iván Duque. La fiscal general Luis Ortega Díaz denunció que una investigación realizada por su gestión permitió determinar que en 2014 Jorge Rodríguez metió un grupo de personas a las afueras de la sede del Ministerio Público para que incitaran a quemar la sede principal de la Fiscalía y así responsabilizar a Lopoldo López. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciave.com.